¡Buenos días, papi! ¡Muy buenos días, queridísimos amigos de Imagen! ¿Qué tal amanecen? Pues yo les tengo que contar una noticia que a algunos les dará gusto porque ya está soltera de nuevo. Todo el olor bueno llega a su final y así ocurrió con el romance entre Belinda y Chris Angel y fue la propia cantante quien a través de las redes sociales confirmó esta noticia tajante. En un mensaje de Twitter escribió, No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos. Por su parte, Chris Angel ha decidido no hablar al respecto. Pero como era de esperarse, esta guapísima y nuevamente soltera mujer no va a estar sola mucho tiempo. Tras el anuncio de Belinda sobre su rompimiento, ni tarde ni perezoso inmediatamente uno de los miles de admiradores con los que cuenta la bella cantante, se lanzó. Se trata del clavadista Rommel Pacheco, quien no dudó en declararle públicamente su amor con el propósito de dejar en evidencia su interés por la cantante. El medallista mexicano repostió el mensaje en el que ella dejaba claro que estaba soltera y añadió, amigos, ¿creen que tenga alguna posibilidad ahí? Te mando un beso, Belinda Pop. ¿Qué opinan de esta pareja? ¿Nos podría gustar o no? Pues díganme qué opinan en redes sociales, nos vemos un poquito más adelante y vamos ahora con Francisco Sea. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.